Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chabuel, vamos a continuar con Matai-Kun, chicos. Así que vamos a darle, acá estamos haciendo un contrato, mientras que terminamos este tema de acá. Estos siguen aventura y sueño, estos son 36 semanas aún. Nosotros ni siquiera hemos terminado la simulación, que fue lo que partimos. Entonces, vamos a investigar el género aventura. Son 60.000, esperemos que se investigue. ¿Qué es lo que más se demora en investigar? Así que, creo que eso va a ser como lo mejor en investigar. Quedan 33 semanas, así que no, ojalá podamos terminar antes de lo especificado. En este contrato vamos a ganar 90.000, que es bastante plata, así que. Y estos son 4 semanas. Y es muy arriesgado, creo yo. Entonces, pues voy a poner, me ha salido un gallito, voy a poner... Y debería empezar a cambiar. En serio, que debería empezar a cambiar de escritorio. Entonces, a lo mejor debería agarrar este escritorio y venderlo. Parar un poco el tiempo. Y invertir un poco en los escritorios, la verdad, en serio. Es algo que me... Que creo que en este momento no... No hemos mejorado y la verdad que sí tiene que ver. Tiene harto que ver. Entonces, podríamos invertir, la verdad, en escritorios decentes. Uno. Dos. Tres. Y ya no me caben. Solo me caben tres. Y en un escritorio un poco más chico, a lo mejor. Lo que pasa es que aquí... En algún lado de acá tenemos un radiador. Eso. Entonces, este radiador lo voy a vender. Y voy a mejorar esto. La verdad que necesitamos... Muy grande. Muy grande. Y eso va a quedar mal. Bueno, ahí. No importa que no haya espacio, la verdad. Y... Me estoy gastando buena hablando en esto, porque... Estudio de gráfico. Estudio de sonido. Capturé movimientos. Oficina de jefe, imagínese. Pero no. Yo solamente necesito un... Computador bueno para hacer... El trabajo. Ok. Entonces... Eso va a mejorar bastante, la verdad. Supongo la velocidad de... Trabajo. No sé si llegue a esto. Me gustaría llegar, en serio. Son cuatro semanas. Es muy poco tiempo. Tres semanas. O sea... Probablemente no sé si llegue, pero con estos escritorios... Se hace mucho más rápido el trabajo. Me estoy arriesgando. Me estoy arriesgando. No voy a llegar. Me van a penalizar con 32.000. Nada que hacer. Me penalizaron. Ya no hay nada que hacer con eso. 20 semanas. Esto sí es más lograble. Ya no hay nada que hacer. Ya aún me quedan 22 semanas... Para poder lanzar esto. Que es aventura y sueño. Pero tengo que tener también el dinero. Así que no... Así que no... No sé. Pero con mejores escritorios... Mejor trabajo. Eso sí lo sé. Y ya no los había cambiado. Así que... Preferible cambiarlos. No he perdido fans. Tampoco he ganado. Porque no he hecho nada. Y... Me quedan 14 semanas. Y es sueño. Ese es el tema. Sueño. Sueño. Eso va a ser rápido. Así que no creo que me demore mucho... En investigar eso. Por lo menos. Voy a aprovechar un contrato más. 18 semanas. Más plata. Me quedan 12 semanas. Para que se acabe esta oportunidad. De todas maneras. Ya quedaría investigado. Así que no... No estaríamos tan mal tampoco. 9 semanas. Y en 9 semanas. Tendría que crear el juego. 8 semanas. Entonces tendría que ponerme a trabajar. Inmediatamente en este juego. Tengo 7 semanas. Para crear un juego de aventura. Y de sueños. Eso solamente cuesta 100.000. Imagínense. Sueños. Aventura. 30%. Esto es aventura. Aventura. Sueños. Aventura. Aventura. Nada más. Eso es... Pero no quiero cambiar el nombre. Porque no va con lo que quisiera. La verdad. Así que ahora mismo. Quisiera que sea... La jugabilidad. La duración del juego. La atmósfera está bien. Y esto está bien. Creo que... Por lo menos eso está bien. Me vale 358.000. Y me quedan 7 semanas. No puedo abaratar costos. Pero podría pedir un préstamo al banco. De 100.000. Y eso me dejaría crear el juego. 256 colores. Tengo 7 semanas para crear el juego. Que creo que sí lo puedo lograr. 5 semanas. 4 semanas. No. No va a llegar. 6 semanas. Mientras que la tendencia... No me sea negativa. Entre aventura y sueño. Todo está bien. No se van a... Es que... En investigar. En procesar. Y todo el tema es... Deporte. Ninjas. Luchas. Ya. No estamos mal tampoco. Un poco. O sea. Estoy poniendo mucha plata. Demasiada plata. En... 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 En juegos. Lo bueno que tengo una banca. De 6 millones. De 6 mil. ¿De cuánto es? 6. 6 millones. Así que igual. Tenemos tiempo para... Para eso. Y este juego se demora... Se va a demorar demasiado en crear. O sea. Esperemos que sea lo que realmente la gente quiere. No va a participar en eso. Lo hemos puesto mucho esfuerzo en el juego. Fíjense. Se han perdido 6. De gráficos. Pero... No sé. Creo que está bien. No estamos nada mal. Vamos a 67% del juego. Y... Ya voy 31.000 en deuda. Desarrollo legendario. Aumentos de probabilidad de empleados. Muchos empleados experimentados. Están buscando el no grabo. Entonces... Me parece que está realmente bien creado. O sea. No lo veo nada mal. Miren. 300. 200. O sea. Y ni siquiera hemos terminado. O sea. Miren los gráficos. Miren el sonido. O sea. La jugabilidad. Hay muchos errores. Sí. Pero... No sé. La verdad... Era aventura, ¿no? Sí. Era aventura. Veamos cómo nos va. 35%. O sea. Los gráficos se ven realmente bien. No hay mucho que dejar. Su sonido no es tan malo. Debería haberse esforzado un poco más. Los controles son buenos. Solamente necesariamente un poco. Hemos reducido un punto de clasificación general ya que el juego tiene mucha habilidad aburrida. 35% tampoco es tan, 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 tan malo. En serio. No tengo dinero suficiente. Así que. Voy a tener que pedir otro préstamo de por lo menos 50.000. No. Y un poco más incluso. Para tener plata. Porque si no, no vamos a tener plata para poder mejorar esto, la verdad. Sacar los errores del juego creo que es un fundamento. Pero también miren la cantidad de plata que se invirtió. O sea. Se invirtió demasiada plata en el juego. Yo no sé si venda como quisiera que yo venda. En serio. Probablemente sea bueno hacer contratos. Por ahora. Me estoy tirando muy arriba. Muy, muy arriba. Y probablemente salga del mercado al juego y perdamos plata, les dije. Muy, muy arriba. Wow. Hemos perdido todos los fans. Pero ya hemos durado más de lo que realmente hemos durado en cualquier gameplay. En serio. En serio. Creo que podríamos seguir teniendo contratos de trabajo. Por ahora. Y... Mejorar un poco a lo mejor la tendencia. Deportes y ninjas. Probablemente sea bueno... Probablemente sea bueno... Probablemente sea bueno... Demoler esto. Y ampliarlo un poco más. Y ampliarlo un poco más. Tal vez. Y poner... Y poner... Y poner... Unos escritorios. Dos escritorios. Contratar yo creo que dos personas. Van a decir ya que estás loco. Pero... Probablemente estoy loco. Pero... Pero... Necesito mejorar. O sea... Acá deberíamos de mejorar... Deporte y ninjas, por ejemplo. Investigación de deporte. Me cuesta 80 mil. Tengo dos personas. A lo mejor no tirarme... Con... Con cosas tan amplias. Y a lo mejor cambiar una persona. Dos personas. Y de una persona. Y... Aquí. ¿No? Y tirar estos que son básicos. A lo otro. Son trabajadores básicos. Son juegos para otras personas. Eh... Todo esto es... Son juegos para otras personas. Entonces... Probablemente sea bueno a lo mejor... Invertir en esto. O sea... Por ejemplo... Contratos de esta consola... Son bastantes. O de esta... Por ejemplo. Catari... 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 2600... Comprar motor. Comprar licencia. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Catari... ¿Cuál es? ¿Cuál es? Se... Vale 5 mil. y lo que me pagan es fenomenal qué y eso a ver déjenme ver bien porque quiero ver qué es esto contrato de desarrollo y juego lo único que tiene en este es un retail rpg b un retail b para todas las edades de lo que yo quiera que no lo tengo voy a esperar un rato con todo ese trabajo por mientras voy a hacer eso me están pidiendo un trabajo que no me cuesta nada hacer yo solamente lo hago y probablemente gane buena plata los intereses suben a 500 mil y si hago ese contrato voy a ganar buen dinero entonces ok contrato de trabajo contrato de desarrollo rpg es lo único que me piden y ya puntos revisando el juego mínimo 44 44 44 rpg y es qué es deporte dulces no aún no he investigado investigar tema deporte 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 mientras tanto vamos a crear otro contrato vamos a crearles vamos a crearles ese juego que él quiere 44 por ciento necesito no tengo 30 semanas aún deporte ninjas imagínense no es no es el 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 ninjas, son 90.000 días, pero no va a gastar en eso en serio un promotor, rpg 28.000 el porcentaje que se lleva la compañía es gigante pero bueno es rpg, es lo que me están pidiendo creo, sí, es lo que me están pidiendo entonces, contrato, desarrollo acá está, rpg, sí, todos, tema me piden un deporte, ok me piden rpg como motor, sí o sí yo tengo el motor rpg, así que todo bien ninja y es deporte ninja y yo vamos a poner deporte no catari no me dejan seleccionar ninguna otra y me piden por favor que las recomendaciones que sea todo así ya se me sale el presupuesto, ok así que probablemente pida más plata y son características características mínimas así que voy a descontar un poco de plata acá solamente me dejan dejar 5 o sea es eso y con eso tengo que hacer 44% 44% es bastante le quedé bien en el juego y con un motor básico o sea con un motor V o sea no sé vamos a ver qué pasa me quedan 18 semanas para seguir con la tendencia y voy a mientras tanto irme a investigación género simulación plataforma investigación ninja son 10.000 no es tanto me quedan 15 semanas el juego aún no está terminado ganaría 300.000 que es bastante en serio me quedan 12 semanas el juego va en 68% 11 semanas no me gustaría perder esto que es la popularidad que me piden 9 semanas miren los gráficos se fue a la mierda con los gráficos 300 y tantos mil 354 mil no 354 no me estoy yendo un poco a una locura igual gané igual gané igual gané planta o sea a pesar de todo el contrato no se cumplió o sea no llegué al contrato que ellos querían pero tampoco me pagaron algo 10 semanas es interesante la verdad deporte y ninjas géneros voy a seguir sacando géneros la verdad y voy a cambiar un poco mis empleados por ejemplo a este lo quiero despedir como despido personal empleados empleados a ver este este son dos empleados y este y este son dos empleados más no estos son trabajos de fisir a esos no pero estos sí despedirse quieren contratar este y este que son nuevos y que me piden no tiene donde sentarse creo parecía que no tiene de sentarse todo es de trabajo son contratos muy lucrativos en serio que sí habilidad estrategia voy a sacar todas estas cosas esos contratos me me paran muchísimo la economía aunque no he hecho mucho o sea no mi compañía no ha crecido no ha crecido en personal y todo este tema pero no no más que eso hace tiempo que no lanzo juego entonces si se dan cuenta esos contratos me me llenan los bolsillos probablemente haga otro contrato con lucrativos lucrativos verdad en serio estos tipos te piden habilidad agentes no 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 participar en eso estamos todos hacinados en una oficina enanita tratando de construir o terminar el programa este que nos pidieron entonces veamos contratos desarrollo me piden este de acá 31% y que me pide esa consola SI Specter habilidad es lo único que me pide entonces vamos a comprarla SI Specter 4000 no vale nada la inversión que yo puedo hacer con esa es en serio que muy bueno o sea SI Specter si 30000 no me pide nada nada absolutamente nada muy poquito y que es lo que tengo de tendencia agentes y esa habilidad justo lo que tenemos en el tema agentes sueños motociclistas agentes economía no vamos a dejarlo ahí y que es lo que te pide o sea que es lo que te pide disculpa habilidad no venderán ningún motor de habilidad a lo mejor no un motor tan grande motor pequeño de habilidad entonces contrato de trabajo para todos agentes motor habilidad un subtema no lo voy a elegir habilidad aventura puede ser eso está de tendencia no no está de tendencia o sea no está contra la tendencia jugabilidad historia atmósfera profundidad creo que eso lo lo voy a dejar así y eso va a ser así no voy a invertir más de eso y tengo que sacar algunas cosas eh multi plataforma igual eso no me es que esto es que la verdad que no me gustaría ponerlo ahí o sea tengo que sacar dos cosas más soporte partidas guardadas ya voy a dejar eso no me permiten hacer nada más o sea tengo 18 semanas para crear el juego en 32 mientras mientras tanto voy a seguir otras investigaciones características pero pero yo esto lo tengo cuando compro motores bueno vamos a pagar por ello ahora mismo ahora puedes desarrollar tu propio motor y ya no te cobran tanto voy a desarrollar mi propio motor ya me pasé en el tiempo así que chicos lo voy a dejar hasta acá voy a investigar algo más vamos a hacer el lanzamiento de este juego que prácticamente ya está nada no saqué absolutamente nada ni siquiera el 30% nada no nada pero bueno no importa yo hace tiempo que ya no lanzo un juego y que estoy fuera del mercado de los juegos o sea he estado haciendo contratos solamente así que nada chicos eso es por el día hoy espero que les haya gustado ya saben suscríbanse déjenme like si comenten bajo el video y los veo en un próximo episodio